¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra edición de UltraTips 137. En esta ocasión hablaremos de la generación de archivos en el equipo de MSGOM y la transferencia al software UltraWall 2. ¿Qué tal amigos? Para esta aplicación utilizaremos nuestro equipo de MSGOM, el transductor D525, el cual configuramos y ajustamos previamente en la función Dual Multi a un espesor de media pulgada o 12.70 milímetros. Para la creación de los archivos nosotros navegaremos a través del menú hasta la opción DDR. En esta elegiremos la opción Explorer y con el joystick hacia la derecha utilizaremos o veremos lo que es el navegador de archivos. Seleccionaremos la carpeta en donde queremos realizar nuestro nuevo archivo y oprimiremos la tecla inferior correspondiente a nuevo. Una vez que seleccionamos esta opción, nos pide seleccionar ahora el tipo de archivo. Para esta aplicación realizaremos una matriz en la cual nosotros trazamos una matriz en la pieza con filas y columnas. Para esta aplicación utilizaremos 5 filas y 5 columnas. Una vez seleccionadas, oprimimos la tecla de Next en donde ahora introduciremos el nombre correspondiente al archivo. Para esta aplicación le pondremos el número de identificación que tiene la pieza. Que en este caso es G125 A. Yo sombreo la letra y oprimo la tecla de Enter. Una vez que está colocado el nombre, leo nuevamente oprimo la tecla de Next. Y ahora voy a, en esta pantalla, me permite ingresar algunos datos como es el nombre del inspector, el bloque de calibración, el tipo de palpador, descripción acerca de la prueba. Esto no lo realizaremos aquí, lo realizaremos en el software UltraWall 2. Para ello, damos por terminado la creación del archivo con la tecla de Down. De forma inmediata aparecerá lo que es la matriz, el espesor y el barrido A. Ahora procederemos a tomar las lecturas y almacenarlas en nuestro archivo. Es importante mencionar que las lecturas deben tomarse en las intersecciones de la matriz para tener la seguridad de que en la próxima inspección estaremos realizándolo en el mismo punto. Bien. Conforme avanza el cursor, nosotros también iremos avanzando al tomar las lecturas. Como se puede observar, tenemos ciertas variaciones de espesores en nuestra pieza. ¿Ok? Si por algún motivo nuestro palpador no apopla completamente en nuestra pieza, nuestra variación puede ser mayor o menor. Si por algún motivo nuestro palpador no apopla completamente en nuestra pieza. Como podemos observar, nuestra pieza en esta zona presenta mayor corrosión. Muy bien. Vamos por la última toma de lecturas. La última fila. La última fila. Una vez que terminamos de tomar las lecturas, procedemos a pasar nuestra información a la PC. Para ello, instalamos o conectamos nuestra llave del UltraWall. Sacamos la lectura o podemos hacerlo por medio del cable mini USB. Introducimos la memoria a nuestra PC y ahora procedemos a abrir el UltraWall. Una vez abierto el programa UltraWall, este nos pedirá que ingresemos el nombre del usuario y la contraseña. Una vez ingresados, oprimimos la tecla de aceptar y ahora nosotros podemos crear una carpeta. En este caso, creamos una para este UltraTips y nuestro componente que es un codo. Seleccionamos este componente y ahora daremos clic en la opción de importar. Seleccionamos el tipo de archivo que vamos a importar. Damos clic en la opción de seleccionar archivo. Y vamos a buscar en lo que sería nuestra memoria. En la carpeta de MSGO y el archivo que nosotros creamos. Damos un clic en abrir. Las unidades son importantes ya que estas deben de coincidir con el archivo que nosotros creamos en el MSGO. Damos importar, inspección y aquí nos aparecerán las lecturas. Nos aparecerá el nombre del archivo, la fecha en que se realizaron la inspección o la toma de lecturas. El tipo de material, en caso de no tenerlo, lo podemos seleccionar de una tabla predeterminada y darle un clic en importar. Él nos pregunta que si estamos seguros, que deseamos continuar. Decimos que sí. A partir de aquí nosotros podemos ingresar los datos que en el equipo no ingresamos. Como es el tipo de palpador, el bloque en este caso que fue de cuatro pasos, que es el modelo B320. El nombre del inspector, Luis Antonio González. El nombre de la compañía. Log. SADCB. Y podemos agregar una tabla de colores que en este caso ya la predefinimos. Podemos ingresar valores mínimos, valores máximos y dar un clic en aceptar. En este momento el archivo ha sido creado y de forma inmediata nos coloca la gama de colores dentro de las lecturas. Así como nos coloca una gama de colores, también nos genera un gráfico en 3D en el cual nosotros podemos observar la pérdida del material de acuerdo a la toma de lecturas. En este caso la zona más verde es la zona menos afectada y la zona roja que es la que tiene mayor corrosión. Ustedes la pueden observar. Como se comporta la corrosión dentro del material. El equipo nos puede generar cálculos de acuerdo a API de 570. De forma inmediata él toma la inspección y únicamente nos pide algunos datos. En este caso utilizaremos el espesor nominal ya que no contamos con una inspección previa. El espesor nominal comentamos es de media pulgada o 12.70 milímetros. Así mismo nos pide lo que es la fecha de inicio de operación. Para este ejercicio lo haremos que el CODOI empezó a operar en julio de 1990. Podemos ingresar el espesor mínimo de retiro que en este caso sería aproximadamente 7.50. Al dar un clic en recalcular el equipo de forma automática genera lo que es la velocidad de corrosión a corto plazo, a largo plazo, la vida remanente en años y la fecha próxima de retiro. En el caso de algunos puntos nos aparecerán no aplica ya que estos exceden el espesor mínimo de retiro por lo cual requieren una reparación. Si nosotros utilizamos el espesor nominal, el de forma inmediata calcula la diferencia que hay del espesor nominal a la última lectura y el porcentaje de pérdida que tenemos por cada uno de los puntos. El equipo también puede compensar temperaturas de acuerdo a norma. Esto puede, como se menciona, puede ser a partir de 100 grados centígrados el 1% por cada 100 adicionales. También podemos generar un reporte GEPASI que en este caso es para Pemex y que nos pide el espesor original que en este caso es de media pulgada o 12.70. La fecha de inicio de operación que comentamos, 1990, julio 19. El espesor o el límite de retiro mínimo que para este caso fue de 7.50 milímetros. Le damos recalcular valores y el de forma automática calcula ahora no la velocidad de corrosión sino la velocidad de desgaste. De la misma forma nos indica con señales de color rosa y signos de admiración que la lectura es menor al límite de retiro mínimo. Otra ventaja que nos ofrece el UltraWall es que podemos vincular los archivos en AutoCAD. Nosotros previamente generamos un archivo en el cual nosotros tenemos la imagen de nuestra pieza y por medio de lo que es el menú de UltraWall fuimos ingresando etiquetas con una marca TML en la cual yo voy designando en donde se tomaron las lecturas. Yo designo el punto en donde quiero y a partir de aquí yo tengo que ingresar ahora lo que serían las lecturas. En este caso solamente vamos a ingresar la última columna que nos hace falta. Damos doble enter. Como ustedes pueden observar ahora estamos direccionando las lecturas a las diferentes columnas de la matriz que nosotros adquirimos. Una vez que está hecho esto vamos al menú de UltraWall y lo exportamos como un archivo de XF. Él nos pregunta, ¿lo almacenamos? Le decimos que sí. Ya está almacenado nuestro archivo con todas las lecturas. Lo tendremos que cerrar para que esto nos permita ingresar las lecturas. Nos aparecerá una ventana, decimos que no. Una vez cerrado el archivo pasaremos a la ventana de UltraWall para seleccionar nuestro archivo de XF. Este está almacenado en mis documentos y tiene el mismo nombre de la pieza o del archivo que nosotros generamos. Damos clic en abrir y lo único que tenemos que hacer ahora es decirle copiar lecturas. De forma automática el programa inserta las lecturas en el archivo y nos permite decirle que si lo queremos guardar. Damos clic en guardar y nos aparecerá este mensaje. Si por algún motivo no hay las lecturas o las etiquetas no corresponden, en esta ventana nos aparecerán lectura no insertada o punto no localizado. Como ustedes pueden observar todos los puntos fueron localizados. Para verificarlo pasaremos nuevamente a abrir nuestro archivo en AutoCAD. Y podemos ver ahora que las lecturas fueron insertadas de acuerdo a las etiquetas y de acuerdo a los puntos. Esto nos ahorra mucho tiempo al tratar de hacerlo directamente en el archivo. Podemos concluir que en este caso nuestro archivo va a quedar o nuestra inspección ya documentada tanto en nuestro UltraWall como en nuestro archivo de AutoCAD. A partir de aquí ahora nosotros podemos generar nuestro reporte. Nosotros podemos ingresar los diferentes valores. El nombre del cliente a quien se le va a entregar. En este caso va a ser UltraTips. UltraTips. La ubicación, la obra, la fecha en que se está generando, datos del componente como es instalación, dónde está ubicado, si es una línea, diámetros nominales, el tipo de material, especificaciones. Todo esto con referencia a lo que es el componente. Si estamos bajo algún procedimiento, bloque de referencia, ajuste en sensibilidad, técnica, revisión, norma, que en este caso sería API de 570. Los datos del equipo que estamos utilizando, en este caso la marca, que es G, el número de serie, el modelo, el tipo de transductor. Comentarios adicionales acerca de la prueba, los registros de las mediciones, la línea, espesor nominal y los resultados, algunos comentarios y no puede faltar el nombre de quien realizó o quien elaboró el documento, quien lo aprueba y a quien se le va a entregar. Nosotros podemos generar una base de datos en la cual podemos, por cada cliente o por cada inspección, utilizarla y llamarla cada vez que nosotros la requiéramos. Una vez cargados estos datos, damos reportar y el software genera un reporte, en este caso, con todos los datos que nosotros ingresamos, además de lo que son las lecturas con la gama de colores, las estadísticas que genera, así como los datos, en este caso, de velocidad de corrosión a corto, a largo plazo, vida remanente en años, la diferencia que hay de la lectura, el espesor nominal y la velocidad de corrosión a corto y a largo plazo más crítico. Esto lo podemos almacenar en un archivo HTML para envío por vía correo electrónico o exportar a un archivo en PDF. Del mismo UltraWall podemos generar un archivo en Word, en Excel o nuestro reporte GPACI, en este caso, para Pemex. Podemos concluir que nuestro software UltraWall es una herramienta muy útil para realizar reportes y monitoreo de corrosión.